Hola, ¿qué me pasó ayer? A ti, chefe, que tuve un día bien pesado y me sentía muy bien de salud y decidí descansar mejor. Está bien. ¿Se siente mejor ahora? Sí, ya estoy mejor. Ok. Muy bien. Qué bueno que ya lo tenemos aquí de nuevo, entonces. Gracias, ticha. Ok. Hello, Blanca. Hello, teacher. How are you? Fine. Fine? Ok. Hello, Wilfredo. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Ok. Very good. Vamos a saber que están bien. Todos están fine. Otras respuestas que me podrían dar son como, excellent. Sí están como súper, súper bien, ¿verdad? I'm excellent. I'm so so. También podría ser para más o menos, ¿verdad? I'm so so. Excellent. Good. Very good. Not that good. Es como no tan bien. And that. But that's correct. I'm good. I'm good. Pero yo estoy hot. The heat is... El calor sí está bien fuerte el calor ahorita. Nos quedó el calorcito fuerte después de la lluvia. Lo peor es que sea húmedo. Eso es lo que no me gusta. Ok. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, basically, vamos a hacer un review de la section one and two después de que veamos el último topic de la section two. Que ya sería... Vamos a ver un poco también un como recall de las pronunciations que teníamos ayer, las pronunciaciones que teníamos ayer con respecto a las medicines and health problems. También lo que me dijo... No me acuerdo si me lo dijo Wilfredo o fue neto sobre la pronunciación de h, que se pronuncia ache. No recuerdo... I don't remember very good. ¿Fue usted Wilfredo? Correcto, teacher. Ok. Estuve investigando a Wilfredo para ver si en otro momento alguien decía h, pero encontré de hecho una página y varios videos de personas que lo dicen solo como ache. Entonces la pronunciación correcta es ache. Esa h toma de hecho el sonido de una k, como un k. Es ache el sonido correcto. Igual que en stomach. Stomach no se pronuncia de esa manera, sino que stomach. Stomach. So, for example, cuando usted ya dice las dos cosas juntas, stomach y ache, sería algo como stomachache. Stomachache. Ok. No suena el stomachache o stomachache. Ok. Es ache. Ese sonido de la ch en ese momento tomó un sonido de k. Así que para resolverle ahí su duda, ahí estuve investigando un poquito para ver si alguna variación de pronunciación de otro lugar lo decía distinto, pero no, lo menciona como ache. No sé ahí donde habrá. Eiche. Ajá. Eiche. Correctamente. Está bien, teacher. Ok. So, aquí tenemos a Neto. Hello, Neto. Hello, teacher. How are you? Very good. Ok. Very good, Neto. Alex Enriquez. Hello, teacher. How are you? Very good. Very good. Ok. Excellent. Ok. So, vamos a ver, ya tenemos 5 people. Solo 5 people. Espero que se me conecten los demás porque solo somos como 6. Bueno, no. Somos 8. 8 personas las que se me conectan recurrentemente. Ok. Voy a ver aquí lo que les voy a compartir el día de hoy porque vamos a ver un poco de repaso, pero también vamos a ver el último top, last top de la lesson, de la section 2. Ok. So, vamos a ver aquí. Se lo voy a compartir. Aquí estamos. Ok. So, tenemos ahí lesson 2.9 to the lesson 2.11, que ya son las últimas. Ya después solo viene la section 3. No sé cómo están trabajando en la platform. Are you working in the platform? La 3. La sección 3 voy, dicho. Vaya. Excellent, Blanca. Very good. Así va por la section 3. Y cuando yo venga a reexplicarlo, ella ya solo va a ser un reesfuerzo para usted, ¿verdad? Very good, Blanca. Thank you. So, los demás, ¿por dónde vamos? Section 1, section 2. No se olviden. Que los... Terminando. Yes, Wilfredo. La sección 2. Finishing. Ok. Thank you very much. Eso es bueno. Ya terminando la section 2. Igual que nosotros, va al mismo ritmo. Thank you, Wilfredo. Los demás. Yo voy por la mitad de la sección 2. Ok. Half. Very good. Eso es un avance. En los demás, espero que por lo menos en la 1, ahí estemos trabajando, ¿verdad? Porque es always important. Aquí lo que vemos es un refuerzo, pero básicamente la comprobación, o sea, el... Donde ustedes comprueban su trabajo es esta en la platform. Ok. Aquí solo vienen a que yo les explique y les aclare dudas. Pero lo demás en la platform hace constar que usted sí está trabajando. So, it's very important that you don't forget that. Es muy importante que no dejen eso de lado, no lo olviden. So, vamos a empezar con la clase de hoy para no... Bueno, ya son las... Yes. Ya es hora. Ya los demás se nos van a ir incorporando. Esperaría yo. Natalia. Creo que me falta Claudia. Um... Bueno, ya se incorporó Alex, por lo que puedo ver. Yes. Ahí está Alex. Ya nos va a escuchar. Ok. Solo vamos a leer los objectives. Hoy solo tenemos one objective porque es el último. The last one in the section two. Es el último de la section two. Vamos a ver. Me va a ayudar a leerlo aquí. Por favor. Wilfredo, ayúdeme usted a leer esto. Ok. Vamos a leer, teacher. By the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve your health. Additionally, you will develop skills in scanning for my ideas. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Wilfredo. Um... Unas... Muy buena pronunciación en la mayoría. Hay unas palabras que pueden ser un poco difíciles que es, por ejemplo, acá. Improve. Esta palabra se lee improve. Ok. ¿Cómo? Improve. Ok. Es como una pequeña F al final. Esta B. No sé si ustedes conocen la diferencia entre esta B y esta B. En español no es muy notoria, en especial para nosotros, ¿verdad? Un país que habla castellano más que español español. So... Pero en inglés sí esta B es muy diferente a esta. Entonces, yo no sé si ustedes conocen esa variación de pronunciación. Yes or no? No. No. Ok. No. Si no, vamos a reforzarla. Thank you. Por contestar. Vamos ahorita a reinforce. Esta B, que es la B grande, se llama la B labial. Ok. La B labial solo utilizamos nuestros labios para decirla. Ok. En la B, la otra B que tenemos ahí, se llama la B labiodental. Ok. Esta little one, la chiquita, la B de vaca que nosotros decimos. This one es la B labiodental. B labial, B labiodental. La diferencia de estas dos B es por el nombre. Ok. B labial se pronuncia con los labios así. B. 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 Ok. Mis labios se cierran y se abren al pronunciarla. B. Ok. Ok. Ahora la B, que es labiodental. O sea, la V, la B de vaca, como nosotros la conocemos. ¿Verdad? So, esta es, se involucran el labio y los dientes. Entonces, mi labio, el labio de abajo va a estar entre medio de los dientes cuando yo inicio a pronunciarla. Y va a sonar como un poco como una F. Ya vamos a ver. Es vi. 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 Y vibra un poquito. Vi. La B labial, labios. Vi. La B labiodental, vi. Vi. Ok. Cuando decimos la palabra amor en inglés, la pronunciamos con esta B pequeña, la labiodental, y se dice love. 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 No es love, como la otra. Esa es importante cuando pronuncian. Porque, por ejemplo, aquí ya lo dicen improve. Improve. Ok. Ahí está la diferencia en esa pronunciación. Estas pronunciaciones así pequeñitas como esto hacen una gran diferencia en las palabras. Ok. Vamos a ver. Ayúdenme, Alex Enríquez. A ver si me ayuda la 2P. Menciónalas a ver si me entendió ahí. Sería... Vi. La grande, ¿cómo sería la grande? Esa como dijo que era labial, ¿verdad? Labial, ajá. B. Vi. 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 La pronunciación de ahí. Ajá. Y luego esta, ¿cómo sería? Vi. 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 Ahí está correcto. Como la F. Ajá. Poquito como la F y un poco de vibración. Thank you, Alex. Bueno... Ok. Vamos a ver ahora si me ayuda. Hugo. Dígame, señor. Una pregunta quiero hacer antes de eso, señor. Dígame, Hugo. Claro. La última palabra, ¿cómo se pronuncia de este párrafo? ¿Esta? Sí. Ideas. Ideas. Ok. Ok. ¿Cómo se pronuncia esta? Bye. Vi. No. Vi. Ok. Y esta... Vi. 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 Ahí estamos un poco mejor. Thank you, Hugo. So, estas cosas son claves para que ustedes pronuncien un poquito mejor a la hora de hablar. So, vamos a lo que nos completa el día de hoy. Vamos a aprender un poco sobre skimming y scanning. En realidad solo es scanning lo que tendríamos que estar aprendiendo. Pero les voy a poner las diferencias entre skimming y scanning. Estos son aplicables a la lectura. So, this is about reading. Now we're going to talk about a little bit of reading. Vamos a hablar un poquito sobre el reading. Lo que nos importa a nosotros más es este, miren. Que dice, what is scanning? ¿Qué es escanear un texto? Cuando ustedes están leyendo en inglés, para que se entienda mejor y para tener una mejor idea sobre lo que se habla, es bueno hacer el skimming y el scanning. Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos sacando lo más importante, lo más esencial y lo que más nos importa. Of a reading. So, the main idea, the important things, or the specific information. Las ideas más importantes, más relevantes, o la información específica que tenemos acá. So, skimming, lo vamos a tocar un poco así rápido. Es básicamente para saber de qué trata un texto. Aquí dice, es como una prelectura antes de leer detenidamente. No tenemos que ver todas las palabras, sino que con una idea general que tengamos, ya está. Y esto es para improve, o sea, mejorar la velocidad de la lectura. Basically, that's it. Pero a nosotros nos importa el scanning. Ok. Y con el scanning, vamos a leer aquí. Me va a ayudar a leer la primera parte que aparece aquí. Esto. Neto, por favor. Esta parte que está acá. Casi no, permítame, dice que casi no veo como estoy en el teléfono. Ah. Ok. Ya más o menos, ya lo hay aquí. Solo la primera, ¿verdad? Sí, solo esto. Ok. Skimming is reading a text. No, no, no. El que está a la parte de ese. Vamos a concentrarnos en este acá. Este. Scanning. Ajá. Scanning is reading a text. Quickly. Quickly. In order to fit specific information. Es example. Figures or names. Names. Thank you, Neto. So, dice aquí que scanning is reading a text quickly. O sea, lo vamos a leer el texto rápido. To find specific information. Aquí sí vamos a encontrar información específica al punto. So, you can use examples. Siempre que encuentren esta abreviación significa example. O sea, un ejemplo. Example. Pueden encontrar figures or names. Encontrar figuras o nombres. Si el texto tiene, habla sobre sports and dancing. Habla sobre deportes y bailar. Si les hacen una pregunta de sports y hay una imagen de sports, ustedes se van a ir a la imagen de sports, que es la que los va a guiar más rápido a la respuesta. De eso se trata. So, next one. Ayúdeme ahí for to read, um, Alex. Solo Alex, así. Ok. Next one. Yes. This one. It's useful for answering exam-type questions. We ask for true or to discover for ATC. Ok. Thank you, Alex. Siempre que encontremos esta abreviación en una lectura significa etc. Ok. Etc. Etc. Así lo vamos a decir. So, dice que es useful for answering exam-type questions. Que significa esto. Que esto nos ayuda a responder preguntas de examen. Which ask for true or false. Que sean de verdadero y falso. True and false. Or to discover facts, etc. Ok. Que nos ayuda a descubrir hechos. Facts son hechos. Para eso se utiliza esta habilidad también. Next one. Para ayudarme a leer Maybelline, please. The objective is to search out relevant words, colocation, etc. Thank you. So, aquí nos está diciendo que the objective, el objetivo principal, is to search out relevant words. Vamos a palabras específicas, a información en específico. Or colocations. O colocación de las palabras. Ok. So, this is scanning. So, me está preguntando sobre... Hablemos de los sports. Vamos a ver qué deporte le gusta a Pedro, digamos. So, me está preguntando, was Pedro's favorite sport? Entonces, yo me voy a ir al texto. Y dentro del texto, voy a buscar donde diga el nombre de Pedro. Pedro. Porque el nombre de Pedro me va a decir dónde está su deporte favorito. No voy a leer todo el texto, ¿verdad? Sino que me voy a sports. Y en sports está hablando Pedro y me preguntan sobre él. Entonces, esa información es la que yo necesito. Entonces, solo me voy ahí a ese punto. Eso es scanning. Y con la última me va a ayudar a leer. Please. Vamos a ver. Vamos a ver. Blanca. La última. Yes. Please. The focus is more on Lexi's dance general amazing on the in more... Ay, no puedo leer lo último. Ah, no se puede leer. No, no lo alcanzo a ver. Espérame un momento. Ah. Ahí tampoco, ¿verdad? Muy pequeño. ¿O sí lo puedo leer? Irrelevant information. Thank you, Blanca. Ok. Dice aquí, en la última parte que nos acaba de leer Blanca, que the focus is more on Lexi's than general meaning and to ignore irrelevant information. O sea, que nos vamos a enfocar en lo que importa. Ok. En el léxico que nos están diciendo, en lo que se nos está hablando. Para tener una idea general del tema, ignorando la información irrelevante, lo que está de extra en el texto. Ustedes esto tienen un ejemplo en el platform. Ok. Aquí tenemos que dice, Reading. Simple ways to improve your health. Ok. Simple ways to improve your health. Vamos a ir a este article. Lo tengo aquí a la parte. Aquí lo tengo. Ok. So, tenemos este article. Que ya lo voy a ir ampliando para que lo lean. Pero tenemos, Ten simple ways to improve your health. El tema nos da una idea general ya de lo que vamos a estar hablando. Health es salud, ¿verdad? So, yo con leer el title, ya sé, ya tengo una idea de lo que voy a ver. Ya tengo un, o sea, tengo la información general en mi cabeza. Vamos a hablar de maneras, ways, para mejorar mi salud. Easy. Ahora, si se fijan, hay imágenes, pictures, que le van a ayudar a ustedes To find the specific information. De encontrar la información en específico que necesitan en este texto. So, for example, si yo les pregunto About sports. Una manera importante de mejorar su salud In the sports. Utilizando los sports. ¿A qué imagen se iría Maybelline? ¿O a qué punto cree que la lleva? Number five. Number five. Yes. Thank you, Maybelline. So, number five. Rapidito, yo veo la imagen, identifico que estamos hablando Y me dice, ah, ok, que es importante por los sports. Luego ahí dice, stretch for five minutes. Estirarse por cinco minutos. Stretching is important for your muscles. Estirar es importante para tus músculos. Ok. Esto es una manera de yo mejorar mi salud Es que antes de hacer ejercicio, yo tengo que hacer estiramiento. Fácil. Encontré la información rápido. Maybelline no leyó todo el texto. Pero encontró la información en específico. Ok. So, si yo, for example, les hablo sobre How's important, what's important in the car. Qué es importante dentro del carro hacer para mejorar nuestra salud. So, Wilfredo, ¿a qué imagen lo lleva eso? Number six. Number six. ¿Y qué dice la number six, Wilfredo? ¿Puede verlo? Lo tengo muy... Ahí, ¿puede ver? Sí, sí, sí. Ahí sí. Ajá, correcto. ¿Qué dice aquí? Eh... Es como de... Lucir, eso de... Pero, pero, solo léamelo, solo léamelo en inglés. Yo le voy a explicar. Wear a seatbelt. Yes, thank you. So, uh... Esperenme un momentito. Ok. So, wear a seatbelt. Ajá, ajá. Wear a seatbelt. Thank you, Wilfredo. Eso significa usar el cinturón de seguridad. O sea, como mejoro ahí mi... Mi salud, pues... Su... Estilo de vida. Y su vida la va a alargar. Porque lo puede prevenir algo en un accidente. So, vemos que encontrando información específico es fácil. Si yo me voy por las pictures. Pero también hay words. Palabras en específico. So, si yo les pregunto sobre una palabra en specific. Ok. Ok. So, le voy a preguntar ahorita. Y ustedes todos se van a ver ahí. Esperenme. Solo le voy a aumentar para que... Ok. Aquí está la palabra. Ahí se ve. Ok. Le voy a preguntar... Where does it mention... Donde menciona... El yogurt. ¿Para qué es bueno el yogurt? Busquen ustedes ahí. Yes. ¿Quién dijo? Blanca. Blanca. Ok. ¿Puede leerlo, Blanca, please? Can you read, please? Eh... Get... A... Yogurt. Enough. 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 Get enough calcium. Your bones need. It's daily food. Like yogurt. Milk. And cheese. How calcium. Thank you very much, Blanca. So, dice que el yogurt tiene calcio y que el calcio es bueno para nuestros huesos. So, ¿cómo encontramos esa información en específico? Buscando una palabra. Ok. So, no tenemos que leer todo el texto y en todo el texto basarnos. Sino que simplemente información específica. Y esto se llama scanning. 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 Muy bien. Ahí estamos. Bien hasta ese momento. So, vamos acá. Vamos a hacer un poco... Eso era lo básicamente hoy. Ustedes este artículo lo van a leer bien cuando ya entren a la platform. Ok. Ok. Aquí solo les estoy diciendo 10 maneras que pueden ustedes mejorar su salud. Pero ustedes van a tener una evaluación. Creo que de último, el último knowledge check que está... Blanca me ayuda ahí a confirmar porque dice que ya va por la 3. Si el último knowledge check es sobre esto. ¿Verdad, Blanca? Sí. Ok. Thank you. Thank you, Blanca. Ok. So, ahí se van a encontrar con esa información. So, quiero hablar un poquito sobre lo de ayer. Mira lo que les estaba explicando a los que se me conectaron temprano. Como aquí, añadí esta slide. Añadí esta diapositiva. Slide es diapositiva. No sé si sabían, pero ya lo voy a decir. Slide. Añadí este slide porque me preguntaron y me pareció interesante. Yo este sonido lo conozco como ache. Ache. Pero, ache significa dolor, pain, algo que me duele. Pero, me mencionaba Wilfredo que a veces se escucha como ache. Yo nunca lo había escuchado así y estuve viendo muchos videos ahora para darles una información certera y efectivamente se pronuncia ache. Ok. Como una K. Y aquí en la parte donde dice stomach, esta ch se pronuncia también como una K. La pronunciación correcta de estómago es stomach. Cuando decimos dolor de estómago sería stomachache, stomachache. Ahora si decimos dolor de espalda sería backache, backache. El otro sería headache, dolor de cabeza, headache. Hay otra forma de decirlo donde no va en el nombre, sino que va utilizado casi como verbo. Aquí en esto es un verbo. Y tiene una S porque la tercera persona. No vamos a entrar en ese tema específico. Pero, se dice my heart, o sea mi corazón, my heart aches, aches. Mi corazón me duele. Puede ser que le hayan roto el corazón, ¿verdad? O simplemente usted está triste. O, en mi caso, a mí se me rompe el corazón si no hay food, si no hay comida. Ahí es donde a mí se me rompe el corazón. Así que, eso es mi ejemplo, ¿verdad? El otro dice, I'm aching. Aquí otra vez está como verbo. I'm aching all over. Ok. Me está doliendo por todos lados. Por ejemplo, you did some sports. Hicieron algunos ejercicios y le duele todo el cuerpo. Usted dice, I'm aching all over. Me duele por todos lados. Así que, vamos a ayudar con la pronunciación para ver si hayamos entendido un poquito. Vamos a ver. ¿Cómo se dice dolor de espalda, Maybelline? I have a bad cake. I have a bad cake. Thank you, Maybelline. Muy bien. Y Maybelline ahí agregó lo que estuvimos aprendiendo. Que cuando tengo un dolor de espalda, se dice, I have a, y luego el dolor. Muy bien. Thank you, Maybelline. Hugo. Ayúdeme, Hugo. ¿Cómo se dice? Tengo un dolor de cabeza. Vamos a activarle ahí el micrófono. Espérenme. Dígalo ahora. I, 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 I have, I have a headache. 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 Thank you very much, Hugo. Thank you. Ahora vamos con, veamos aquí, y, 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 y. Alex. Alex, ayúdeme a decir que le duele el corazón. ¿Cómo diría que le duele el corazón? Ahí no diga I have. Ajá, ajá. Yes. My heart aches. My, aches. Ache. 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 No menciona tanto la H, es como una K. Ache. 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 Ahí estamos bien. Thank you very much. Y como dice que le duele todo el cuerpo porque se fue al gimnasio ahora después de cuarentena y le dolió todo el cuerpo a Blanca. ¿Cómo uno puede decir? Ay, teacher, es así, no, no sé cómo se pronuncia. I'm aching all over, diga. I'm aching all over. Eso. Thank you very much, Blanca. Ok. No, y si le digo es porque si no saben cómo decirlo, se lo vuelvo a pronunciar, ¿verdad? Ahora, vámonos aquí arriba. Con lo de las medicinas, estuvimos también ahí un poco con las pronunciaciones. No me metí tanto, pero ahora como repaso, vamos a verlo. Bueno, aquí, esta palabrita. Ustedes saben que la H no está de chuto, así como está la H para nosotros en el español, ¿verdad? No la vamos a ignorar, así que esta palabra se lee antihestamine, ¿ok? La H suena como una J y tiene que estar presente. Antihestamine, antihestamine. Yo no los puedo escuchar, pero ustedes solitos sí se pueden escuchar ahorita y decir antihestamine. ¿Estoy diciendo como la teacher? Ok. Aquí es suppressant. Esta palabra se pronuncia decongestant, ¿ok? La E es como una I. Decongestant. Decongestant. Ustedes repiten ahí para ustedes mismos. Esta es antacid. Antacid. Ok. Esta ya la habíamos visto también. Antibiotic. Y en inglés lo dicen muy rápido. Las personas dicen antibiotic. Antibiotic. Luego tenemos pain reliever. Fever reducer. Ok. Cough suppressant. Voy a ir mencionándolas de nuevo todas, una por una. Y ustedes ahí repiten para ustedes mismos. Sean conscientes que tenemos que repetir, ¿verdad? No activo todos los micrófonos porque si los activo, pues vamos a interferir bastante. Después les voy preguntando una por una. Primero. Primero. Es antibiotic. 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 Y ustedes le dicen todo de un solo. Antibiotic. La segunda. Dice pain reliever. Pain reliever. Y miren, mi boca hace lo que les dije. De la V. No sé si me pueden ver ahí. Si me pueden ver aquí. Veanme y dice pain reliever. Ver. Ok. Ahí se ve la pronunciación de la V. Pain reliever. Ok. Luego tenemos fever reducer. Fever reducer. Ok. Ven ahí también la misma pronunciación. Fever. Fever. Fever reducer. Next one. Tenemos cough suppressant. Cough suppressant. Next one. Antihestamine. Antihestamine. Luego tenemos decongestant. De-congestant. Next one. Tenemos antacid. Antacid. Y luego vamos aquí abajito. Con las formas de medicina. Esto es como se nos puede presentar la medicina. Ok. Viene de diferentes formas. Tomada. Bebida. Eh. Que tenemos lo dulcito. ¿Verdad? Que podemos deshacer en nuestra boca. Eh. Untada. O que la echamos en nuestros ojos. O en nuestra nariz o en nuestras orejas. Ok. So. Entonces aquí. Tenemos liquid. Este es líquido. Liquid. Luego tenemos syrup. Syrup. Tablet. Tablet. Así como decimos a la tablet. ¿Verdad? En la tecnología. Capsule. Capsule. Lossigens. 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 Esta set importante. Lossigens. Cream. Or. Ointment. Crema o ungüento. Ointment. Cream. Ointment. Drops. Drops. Y esta. La S. Se pronuncia como un s. ¿Verdad? Spray. 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 No decimos spray o spray. 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 Ok. So. Vamos a ver ahí quienes me ayudan. Vamos a ver. Alex. Alex. Me va a leer las tres primeras. Esta. Esta. Y esta. Ok. Antibiotic. 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 Perdón. Antibiotic. Fein reliever. Y fever. Vuelvo a decir la última. No la escuché bien. Fever reducer. Fever reducer. Thank you very much Alex. Ahora me va a ayudar Hugo con esta y con esta. Con estas dos me va a ayudar Hugo. Ok. Supresante. 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 Antigestimine. Antigestimine. Ok. Thank you Hugo. Vamos ahora con Blanca. Me va a ayudar con esta y con esta. Blanca. Es. Descongestionant. D. 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 Ok. Esta vamos a decirla. D. 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 Y esta era? D. 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 Correcto Blanca. H. D. 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 Ayúdeme con estas dos. Liquid. Serum. Y la que está acá. Tablet. Thank you, Wilfredo. Maybelline. Ayúdeme, Maybelline, con estas dos. Capsule. Capsule and oxygen. Capsule and oxygen. Thank you very much. Neto, me va a ayudar con estas dos. Cream. Cream. Ointen. Ointen. Ahí, déjame de ahí, porque las otras me las puede decir Alex. Dígame aquí, de nuevo, esta. Dígame. Dígame de nuevo, es que el internet como que se le corta un poquito. Cream. Ajá. Ointen. Ok, thank you very much, Neto. Y ahora sí, Alex Enríquez, ayúdeme con drop, estas dos. Sería drops, spray. Spray. Thank you very much. Muy bien pronunciando ahí la S. Ok, y ahí estamos bien con eso. Ahora tenemos estas, que casi son las mismas, pero vamos a repasar un poco la pronunciación. Estas no tienen, estas no son muy complicadas para pronunciar, así que vamos a... Ok, ustedes repiten ahí en casa. Solution. Cough syrup. Antiseptic. Oral rinse. Lotion. Decongestant spray. Blood. Blood. Soft gel. Soft gel. Ointment. Ointment. Toothpaste. Toothpaste. Eye drops. Eye drops. Lossgens. Ese ya la habíamos visto y esta es también. Tablets. Capsule. Luego esta tenemos que es una tableta, para mí, que es como un poco más plana, ¿verdad? Dice, couplet. Couplet. Luego tenemos las aspirinas, para nosotros es aspirants. Luego tenemos el otro que dice, effervescent tablet. Effervescent tablet. Tableta, tableta efervescente. Y tenemos powder. Powder. Que es cualquier tipo de medicamento que venga en polvo, ¿verdad? For example, podríamos mencionar salandrius. No sé si ustedes, yo utilizo mucho salandrius. O otros medicamentos que vienen así como en presentaciones. Que es esto. Ok. So, estamos ahí. Esto ya lo vimos. Voy a repetir de nuevo. Ustedes solo van a repetir aquí. Repítanlo ahí ustedes. No nos vamos a detener mucho, porque si no, nos tardamos. Y quiero hacer como un repaso, básicamente, ahorita. Ya es como van a trabajar ustedes. Tenemos stomachache, stomachache, fever, sunburn, backache, broken bone, snake bite. Y ahí recuerden que pueden decir el nombre del animal que los mordió y después decir bite, ¿verdad? Como si los pica un zancudo. Esto se dice en inglés mosquito bite. Bite, bruise, cough, runny nose, chills, dizziness, flu, y nausea. Nausea. Ok. Estas casi son las mismas. Ahora, esto era lo que yo les quería mencionar en cuanto a la pronunciación. Ok. Ahora, vamos a hablar sobre lo que ustedes me iban a hablar. Yo sé que hay algunos que no se conectaron de los compañeros, pero todos, bueno, menos Hugo, tienen por lo menos un problema que me van a mencionar. No, crean que se me olvidó. Un problema que me van a mencionar, más la manera de cómo tratarlo. Y para esto, voy a dejar de compartir un momento para que nos veamos toditos. Ay, mi cámara está apagada. No sé cómo. Ahí está. Ok. So, me van a decir cuál es el problema que escogieron, the health problem, y después me van a decir lo que se hace y lo que no se hace con los imperativos que hablamos. Por ejemplo, puedo decir yo, if you have a headache, ok, si usted tiene un dolor de cabeza, for headache, vamos a decirle for the headache, para el dolor de cabeza, take some panadol, vamos a ponerle una marca, take some panadol, but don't work too much. Y no trabajes mucho, porque te va a doler más la cabeza, la verdad. So, ese sería un ejemplo. Ustedes tienen otro. Vamos a empezar con Maybelline. If you have bad cake, apply oil twice a day. Ok. Y que no se debería, ajá. Don't pick up heavy things. Thank you, Maybelline. So, Maybelline le dijo que se apliquen un guento dos veces al día. And, don't pick up heavy things. No hay que recoger cosas pesadas. So, vamos ahora con Alex Enríquez. Ok. Bueno, yo puse la siguiente. I have a headache. Take a tablet. Sería como medicamento, o la tableta, tomar una tableta. Lo que no se debe de hacer sería, don't stay up too late. Don't stay up too late. Ok. Muy bien. No dormirse tarde. Thank you, Alex. Vamos ahora con Wilfredo. So, I have a backer. Take a tablet. Don't drink. Don't drink. Don't drink fresh water. Ok. Thank you very much, Wilfredo. Blanca. I have a, come, some egg. Tommy egg. Tommy egg. Tommy egg. Si yo quiero que diga que tomo sería. Beber o tomar de comer. Ok. Take. 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 Anti- 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 Acid. Ok. Antacid. Antacid. A special food. Ok. Thank you very much, Blanca. Ok. Vamos ahora con Neto. I have a fruit. Mm-hmm. Mm-hmm. Dream. Dream. Chicken soup. Chicken soup. Don't drink. Don't eat. Don't eat. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ok. No comer helado. Thank you, Neto. Vamos ahora con Alex. Alex. I have a fever. I have a fever. Take aspirin. Don't take cold water. Ok. Thank you very much, Alex. Ech. Y esto, como era de la clase, ¿verdad? De ayer, este, se salvó Hugo, porque era de un ejercicio que tuvimos. No sé si quiere decir. Lo puedo decir, señor. ¿Ya? ¿Usted si lo quiere decir? Claro que sí. Estuve escuchando a los demás compañeros. Yes, of course. Ok. I have a, um, um, aching all over. Aching all over. Aching all over. Te atable. Please, to rest, eh, eight hours. Ok. Descansar ocho horas. ¿Y qué no debería hacer? Don't. Don't. Don't you work. Don't you work. Ahí sería, don't work. Ahí es lo que les estuve explicando ayer, que ahí no se dice el sujeto. Ahorita vamos a ver ese repaso. But thank you, Hugo. Very good. Ok. Ok. Vamos entonces aquí, al repaso. Ok. Hablamos de los imperatives. Imperatives. ¿Qué son los imperatives? Son aquellos que no necesitan de un sujeto para que el verbo tenga acción. Ok. So, vamos a cambiar aquí este tema para que explicarles un poco. So, tenemos imperatives. Los imperatives son verbos que van solitos y no necesitan de alguien para tener acción. Entonces, no solamente se pueden utilizar cuando estamos hablando de salud o cuando estamos hablando de recomendaciones de salud, sino que también se pueden utilizar cuando estamos dando instructions, instrucciones para hacer algo. Imagínense que ustedes le están dando instrucciones a alguien para realizar un trabajo. Y antes de darle cada instrucción, tienen que mencionar el you, 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 como you work eight hours. You pick up the boxes. You put them in a shelf. Tú levantas las cajas y las pones en un estante. No se van diciendo esas cosas, sino que solamente dicen el verbo y lo que se tiene que hacer. Ok. So, for example, hablemos de una recipe. Hablemos de una receta de cocina. So, for example, hablemos de una sopa. Ok. First, necesitas ser una persona. Boil some butter. ¿Ven? El verbo va solito y no necesita que esté acompañado. Significa hierve un poco de agua. Boil some water. Put the chicken inside. Pon el pollo adentro. Put the chicken inside. Ok. Solo mencionamos el verbo. No mencionamos nada más de sujeto. Um, add some vegetables. Vegetables. Añade algunos vegetales. Add some vegetables. Ok. Luego pongo, um, boil some water. Put the chicken inside. Add some vegetables. Uh, season. Season it with spices. Ok. Significa season. Es como el saborcito, ¿verdad? Sazonarlo. Season it with spices. Sazonarlo con algunas especias. Then, I don't know. I don't know. Bread. Ponerlo en un, bread. Una bowl. Ponerlo en un recipiente. Eso sería como una receta así como el grande rasgo. Yo chef no soy. Así que, ¿cómo hacer una sopa de pollo? Digamos, for example. No se van a ir poniendo. Y si ustedes buscan una receta en internet en inglés, les va a salir así. Los verbos en una manera imperative. De una manera imperativa. Solo se pone el verbo y después el complemento. Verbo y complemento. Si yo quiero decir que no se haga algo, simplemente, al inicio, voy a poner don't. Y eso. ¿Qué no se debe hacer? Lo digo don't boil some water. Don't put the chicken inside. Don't add some vegetables. Don't season it with spices. Don't put it in a bowl. Esto es básicamente a grandes rasgos, cómo se niega y cómo se utiliza un impertis. Vamos a pasar aquí a lo del otro review. Vamos a ver los meses del año. Y esto ustedes solito lo van a decir. Así que los voy a mandar un minutito a Breakout Rooms. Y van a decirse todos los meses del año. Vamos a ver cuántos hay. Uy, ¿qué le pasó a Blanca? Se fue Blanca. Ok. Bueno. Estamos six people. Entonces los six. Vamos a irnos a un Breakout Rooms. Y vamos a hablar un poquito sobre los meses del año. Se los dicen entre ustedes. Ok. Vamos a ir un minutito. Ok. 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 May, June, July, August, September, October, November, December. Correcto. Hola, Ale. Tienes que activar el micrófono, Ale. No se ha unido, Alex. No, no. Me salió en la pantalla, pero no activó el micrófono. Vaya, vamos a ver aquí. Voy a ver si lo muevo. Bueno, voy a ir a buscar. Voy a ir a ver por qué no sé. ¿Por qué no está conectado? Alex no se ha unido ya con Hugo. Hola, Alex. Alex. No sé qué le pasó a Alex, pero bueno, me va a decir a mí, dígame los meses, entonces. Ok, teacher. Ok. January, February, March, April, May, April, May, June, July, August, August, September, October, November, December. Yes, very good. Y ahorita vamos a cerrar. Y ahorita se va incorporando. Ahorita dice que viene Alex. Ahorita viene ahorita. Bueno, pero ya nos vamos a incorporar a la sección principal. Hello, everyone. Ya repasaron ahí los meses. Escuché algunos ahí. El agosto se dice August. Ok. Para que tengamos ahí esa información. August. No August. No. August. So, it's January, February, May, April. Espérate, me equivoqué yo. Ya me equivoqué yo. No puedo leer los meses. Espérate. Es January, February, March, March, April. Ok. May, June, ok. July, August, September, October, November, December. Ok. Y ahí estamos bien. Vamos a seguir aquí con el repaso ya para ir finalizando. Ok. Y aquí básicamente era. Vamos ahí. Tenemos, ¿verdad? January, February, March, April, May, June, July, August. Uy, me pasé ahí. August, September, October, November, December. Ok. Ahora, vamos a hacer un repaso de los ordinales. Ok. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo en fechas se dice uno? Vamos a ver, Wilfredo. ¿Cómo decimos uno en fechas? Third. First. Eso. Thank you very much. Y cuando escribimos esto al final de una fecha, agregamos el uno y arribita agregamos este. ¿Cómo se dice el dos? Alex Enríquez. ¿Cómo se dice? Second. Second. Thank you very much. Entonces, cuando lo agregamos en fecha, arribita del dos, agregamos una en D. Vamos a ver el number three. ¿Cómo se dice Maybelline? Maybelline. Yeah. Third. Thank you. Se dice third. Y agregamos la RD, de RD, al final cuando escribimos fechas. Aquí, en este, ya empezamos con lo de TH, ¿verdad? Fourth. Fifth. Y este, es importante aquí mencionarlo, que no se escribe five, así, ¿verdad? Sino que se escribe fifth. ¿Ok? Y se escribe el TH al final de todos y todos y todos y todos, así en las otras fechas. Hasta que llegamos al 21, decimos 21st. 22, 22nd. Llegamos al 23, decimos 23rd. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Going to. ¿Para qué se utilizaba going to? ¿En qué nos referimos cuando hablamos de going to, Alex? Nos referimos a hacer algo. ¿Pero en qué tiempo? Presente, pasado o futuro. 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 Thank you. We are talking about the future. Future plans. Cuando hablamos de algo que vamos a hacer en el future. Very good. So, dígame un ejemplo de oración. con afirmativa, con el going to, neto. I'm gonna eat pupusas. Repítemelo de nuevo. I'm gonna eat pupusas. Ok. Miren, muy bien. Y me dijo, bien, going to en pronunciación, gonna. Thank you very much. Ahora dígame una negative, Alex Enrique. Parece que ahí se agregaba el don't, ¿verdad? Not, después del verbo to be. Gonna don't. No, I'm not. Sería I'm not. I'm not. Gonna. Sería to work. I'm not gonna work, okay. I'm not gonna work, digamos, tomorrow. Para decirle el tiempo. I'm not gonna work tomorrow. Thank you very much, Alex. Ahora diga, Maybelline, una pregunta. ¿Una pregunta? Maybelline, sí. Ah, Maybelline. Perdón, perdón, perdón. Alex, usted me iba a hacer la pregunta, ¿verdad? No, pero Maybelline me va a hacer la pregunta ahorita. Ah, okay. Okay, está bien. And am I going to exercise? Okay, vamos a ponerle workout. Porque así es como se dice hacer ejercicio, ¿verdad? Am I going to work out? Yes, thank you very much, Maybelline. Thank you. Am I going to work out? Am I gonna work out? Podríamos decirlo también, ¿verdad? Entonces, para hacer el afirmativo solo necesitamos. Subject, verb, to be, going to, el verbo principal de la oración y el complemento. Para negativo. Subject, verb to be, not, que es la negación. Going to, para expresar el futuro. Work, aquí en este caso es el verb y el complemento. Pasa al contrario cuando hablamos de una pregunta. First, tenemos el verb to be, luego el subject, luego going to y el verbo principal de la oración. Un complemento si hay complemento y un question mark. Que esto que está aquí se llama question mark. Y ahí se la perdono, Alex, porque creo que era por los días que no le servía mucho el internet. Ok. Ahora, tenemos aquí las double-edged questions. Las palabras con doble H que estábamos viendo. Que era what para hacer preguntas en específico. Ok. What, when, where, who, whom, which, whose, why, how. So, for example, if we want to make a question, si queremos hacer una question con what, para expresar el futuro, el going to, vamos a poner what, es lo que se pone primero en la double-edged question, y luego la fórmula como se las había dicho. Ok. Ok. What are, que es el verbo para preguntar, what are you gonna do tomorrow? Ok. ¿Qué vas a hacer mañana? Para este tipo de preguntas, las respuestas son más complejas, ¿verdad? O sea, no es yes y no, sino que es, I'm going to travel tomorrow, I'm going to cook some food tomorrow, I'm gonna work tomorrow, ¿ok? So, estas son las double-edged questions. Y vamos a entrar un poquito más en detalle en eso también por los que no lo vieron. Pero se nos acabó el tiempo, que siempre se me acabó el tiempo. Y ya son las diez pasaditas. Entonces, vamos a dejar esto, vamos a empezar con esto en la siguiente clase para ver cómo hacer otras preguntitas, nada del otro mundo, y los imperatives que ya los vimos. Para mañana sí vamos a empezar un poco con la Lesson 3, la Section 3, vamos con Lesson 3.1, Lesson 3.4, hasta ahí. Si pueden trabajar en estos, yo sé que Blanca, aunque se me desconectó creo, sí. Blanca ya estuvo trabajando hasta la Lesson 3, entonces ustedes van a repasar la Lesson 3, si pueden ahí, para que ya puedan volver a estos temas. Y eso sería all for today, and I will see you tomorrow. Nos vamos a ver mañana, ¿ok? Ok. Bye, bye. Have a good night. Good night, good night teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias.